Música Quego en la caja, nunca bailo, a veces tímido Algo rápido, esto es rápido, no soy un sabio en serio Tengo furia entre mis dedos, Juan, no frito el bolillán Dos y gritos como en Pueblo Siria Kiss Sube el delay, no seas jula y empiezo hoy Tú vas detrás de mí como el sheriff del cowboy Te digo why, why, sin escucharte, comportate o con un corte Puedes irte, es por ahí Abro la ventana, el aire empieza a escasear, una odisea se pasea Frágil mi estructura ósea, sube y baja la marea, tropa aérea Me cago en franpereas de pelea, cuerpo un joven Marcas rojas de cadenas como Spawn, a mis penas le doy sound Mi música es underground, yo, no tengo miedo, no Princesa Senna, que envenena en esta zona, yo disparo y suena Paño, una bomba, explota aquí, soy el fakir Camino en pinchos, dos discos de anaconda con movimiento sutil Dócil como el Billy, yo soy ágil con mi boli, llevo un boli, no iba a mil Por hora, nadie me para, a nadie espero, nadie es puro Yo me estiro como Dalsim, no jugaste al Street Fighter de pequeño Preferiste ser un friki, viendo pa' que bruster y te convertiste en guy De ver a Boris y Zagirre, de veras me aburrís con popurris Dime qué ocurre, quién encorre a quién En el corro suena a capela y te puse a cien Cuando tus carnes me agarré Dale al rec Como zico soy muy técnico, te explico con lo práctico Practico yo mis cánticos, alaridos en las noches ahora producen pánico Me subo al ático con un abanico y fumo Por hora, tras otro, no hay final Vas a quedar mal como en la Recopa Simán Mente se asoma en un camino paralelo Doy un calo y voy al cielo cual suicida talibán El mundo es diferente cuando no lo ves De cerca, sé valiente e intenta superar La marca, me enfrenté, estuve delante con su gente Corta, la represión que van a los nazis y los burkas El mundo es diferente cuando no lo ves De cerca, sé valiente e intenta superar La marca, me enfrenté, estuve delante con su gente Corta, la represión que van a los nazis y los burkas Mojo mi cara como tú mojas tus bragas Cuando aflojas, bebes algo, te despojas de la timidez No lo asimiles, oyeron pujas, niñas pijas Entre rejas, porque majas, os fumáis, mijas Avergontáis al país, a mí también, me avergüeza España Igual que asito con ley, yo pienso en bombarle Y en asesinar al rey, con dinamita cuando explota Dices bye bye, despídete con un buen mate como Carter Toma un té de hierbas que te ayude a dormir bien A cumplir en la mierda de vida que, tanto te gusta y que Las quemarías en un parque, compadre Comparte con los pobres, hay lugares que te matan por dos dólares Si molan en la puerta de tu casa Algo en tu conciencia pesa, pues que cargas los cadáveres Y cada vez que vas a ver a tu chica preferida en el cabaret Acaba por ser una más que, que arden llamas Como Buda, no me paran con espadas Tengo escudos de metal para tus críticas Me salpicas, sangre de traidor Hombre de palabra, aunque a veces palabras pocas Tú te metes con emeces, me vences, ves tengo el tres de ser inerte Quieres ver que me maten este micrófono Muertos profano, material fino No me considero bueno, los poperos al agujero Junto al grero me declaro inocente Dispido, eso que no lleva queroseno Solo explosiono, que mola Expo Tiro con arcos hoy como Robin Hood Pero, algo más cerco, sincero Cuando veo al enemigo marco y sigo aparto el resto Vuelo el rastro como Rexio Veo la Fox, me echo risas con la Paramount Me vuelvo loco, paranoico, me coloco el Migla Va a ser del santo, la verdad que me da igual Yo tengo encantos, como tantos, pero solo bebo agua El mundo es diferente cuando no lo ves De cerca, sé valiente e intenta superar La marca, me enfrenté, estuve delante con su gente Corta, la represión que van los nazis y los burkas El mundo es diferente cuando no lo ves De cerca, sé valiente e intenta superar La marca, me enfrenté, estuve delante con su gente Corta, la represión que van los nazis y los burkas El mundo es diferente cuando no lo ves De cerca, sé valiente e intenta superar La marca, me enfrenté, estuve delante con su gente Corta, la represión quema a los nazis y los burkas El mundo es diferente cuando no lo ves De cerca, sé valiente e intenta superar La marca, me enfrenté, estuve delante con su gente Corta, la represión quema a los nazis y los burkas